Y este encendido de vela, ¿a qué se refiere? Este encendido de vela es un motivo que estamos de luto por nuestras prestaciones que el administrador de los comedores hace dos semanas ya tiene nuestro dinero y lo tiene en los bolsillos como que son de él y no nos lo quiere pagar. Estamos defendiendo nuestro derecho. Por eso este encendido de vela y seguirá hacia adelante. Este dinero nosotros lo ganamos muy forzado y muy trabajando. Nosotros no estamos pidiendo, nosotros estamos defendiendo nuestro derecho. ¿Cuántos años usted tiene que tener? 11 años. ¿Cuál es su nombre? Benzemilia Castillo. ¿Y aquí? ¿Qué más? Tenemos muchos problemas en manos de médicos también, gastando mucho dinero. Ya no tenemos mucho lío aquí. Problemas en la calle tenemos ya. Y pagando alquileres y de todo. ¿No le has dado alguna información? El dinero está en los comedores. El encargado de los comedores tiene el dinero y no nos da contesta, no más. No, 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 no. No. Bueno, si queremos nuestro dinero, nos encontramos aquí hacia las acuerdas de comedores económicos de San José de Ocoa en protesta pasiva en protesta pasiva de nuestro dinero, el cual hace más de nueve meses que se nos debe. Y aquí hay personas enfermas que necesitan su dinero. El señor director de los comedores económicos dice que nuestro dinero está, que los fondos están. Pero si están, ¿por qué no nos pagan? ¿Por qué no nos pagan nuestro dinero? Los hombres y mujeres que nos encontramos aquí somos hombres y mujeres valiosos de trabajo, los cuales no le estamos pidiendo al presidente, ni le estamos pidiendo ayuda de trabajo. Por lo tanto, Edgar Feli, necesitamos nuestro dinero, no estamos pidiendo. Y señor presidente, nosotros también los desvinculados, somos dominicanos. Nosotros somos dominicanos, los desvinculados, somos dominicanos, somos dominicanos también. Necesitamos nuestro dinero. Así que, ¿cuántas personas son? Un llamado al presidente también. ¿Cuántos son? No, no están todos, porque no se dieron venir, pero mañana, si Dios quiere, estaremos aquí todos. Estamos haciendo un encendido de vela a nivel nacional en todos los comedores económicos de nuestra república. Esto es una parte de los empleados de aquí, pero faltan mil y pico de empleados que todavía no se le dan sus prestaciones. Estamos aquí reclamándola de forma pacífica. El señor director dice que el dinero está, pero ¿por qué no lo entrega? Aquí está. Muchas gracias. 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 Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bien.